Hola a todos, estamos nuevamente aquí en las crónicas vidalianas, día 3 de Semana Santa. No soy yo el que va grabando, yo voy manejando, miren, igual que van a seguir. Es Carlita la que va en calidad de grabación hoy. Y el día de hoy, la actividad del día de hoy va a ser ir a un lugar muy bonito que se llama Pueblo Real. Pueblo Real no es un pueblo, como muchos podrían pensar, sino que es un lugar de la gente esta de Hacienda Real, que es un restaurante de carnes, es un steakhouse, pero yo diría que es un steakhouse como que típico aquí de Guatemala. Y ellos hicieron un lugar que se llama Pueblo Real, porque es de Hacienda Real. Entonces tienen Pueblo Real, que es un lugar bonito en la carretera hacia el occidente del país, hacia el área montañosa del país. Y vamos a ir ahí por dos razones. Primero, porque nos gusta mucho y segundo, porque inauguraron una nueva carretera, un nuevo segmento de carretera que pasa alrededor de un pueblo que se llama Chimaltenango, donde regularmente tomaba horas pasar. Era un segmento como de tres kilómetros, y no estoy exagerando, eran como tres o cinco kilómetros y tomaba horas pasar ahí por la cantidad de tráfico que había. Entonces hicieron una carretera que va alrededor y se supone que ahora es menos tiempo. Y eso se llama liberación de Chimaltenango, si no estoy mal. Y esa es la primera razón por la que queremos ir a conocer eso, a ver si realmente lo están liberando. Y segundo, porque nos gusta ir ahí, como estamos con actividades alternas a hacer en Semana Santa en Guatemala, pues a eso es a lo que vamos. En este momento vamos pasando por el tradicional trébol, así se llama esta parte, es el trébol de la ciudad de Guatemala. Esta parte de acá, como pueden ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco carriles, cinco carriles de carros de cada lado. Y tenemos aquí encima, están viendo dos puentes, cada puente tiene seis carriles. Es una de las partes centrales del tráfico de la ciudad de Guatemala, y por eso es de que siempre está un poquito cargado. Si se dan cuenta, estamos fluyendo, estamos caminando, pero sí está bastante cargadito el tráfico. Y de aquí vamos a encaminarnos a la carretera Panamericana o Interamericana, que es la que nos lleva a Pueblo Real. Entonces, esa es la crónica vidaliana del día de hoy. Vamos a estarle subiendo segmentos de la carretera para que conozcan cómo es la carretera, a los que no han manejado aquí en Guatemala o los que tienen tiempo de no manejar, que vean cómo es que está ahora la carretera. Una cosa que me llama la atención, miren ese pick-up que va ahí. Miren cómo va cargado ese pick-up de cosas. O sea, eso es típico de nuestros países latinoamericanos. O sea, era un pick-up con unas llantas que era, cada llanta era más grande que el pick-up, creo yo, y llevaba un montón. Entonces, súper interesante. Pero esta área de acá es un área, digamos, central del tráfico de Guatemala, de infraestructura de carreteras. Y también de ese lado está un mercado que se llama el Guarda. Eso es como que dijéramos el Tepito en México, una cosa así. Es como que un flea market de mil cosas y ahí pueden encontrar literalmente de todo. Literalmente. Y es un área bastante grande donde pueden encontrar cualquier tipo de cosas. Hay tiendas formales, tiendas informales, hay de todo. Entonces, vamos a entrar aquí a la Roosevelt, vamos a grabar otro pedacito y luego les vamos a ir contando conforme vayamos avanzando en la carretera. Pues salimos ya. A la carretera, como pueden ver, ya estamos un poquito más liberado del tráfico. Y lo que miran allá al fondo, esta montaña que miran ahí, ese se llama Cerro Alush. Y hasta allá arriba, se les puede enfocar allá arriba, todas esas antenas que miran. Son todas las antenas de canales de televisión, de radios, incluso hay antenas ahí de microondas, de celular, de un montón de cosas. Esas antenas están en ese cerro que se llama Cerro Alush porque es uno de los cerros que están en la orilla de la ciudad de Guatemala y tiene una buena cobertura. Todas las antenas que se ponen ahí tienen una buena cobertura del lado del valle de la ciudad y del otro lado. Para los que no conocen, que no son de Guate, estamos en este momento en la carretera Panamericana o Interamericana. Y esta es la que lleva al área montañosa del país. Esta es la misma carretera que se toma para ir a Antigua, Guatemala. Y miren, ahí está atrás de Cerro Alush. Es un bosque muy bonito. ¿No recuerdan cuando estaba en los Scouts? Íbamos a caminar ahí con mi mamá, con doña Lilia. Y era un bosque muy bonito. Se mira todavía muy, muy, muy cuidado. O sea, de hecho es un área protegida. Tiene un parque ecológico. Un parque ecológico. Bueno, Carla dice que hay un parque ecológico. No sé por qué está hablando bajito si Carla va a grabar. Pero bueno, es un área protegida y por eso está así el bosque bonito y todo. Y aquí adelante vamos a encontrar la entrada a Antigua Guatemala. Les vamos a grabar otro pedazo cuando lleguemos ahí. Entonces ya vamos aquí llegando al ingreso a la Antigua Guatemala. Hoy no vamos a entrar a la Antigua Guatemala. De hecho, estamos viendo la posibilidad de poder venir en Semana Santa aquí a la Antigua Guatemala. No vamos a depender de varios factores. Pero por el momento estamos solo con actividades alternas. Entonces, la entrada a la Antigua Guatemala, o el cruce aquí en la carretera, está justo sobre San Lucas. ¿Entiendes, no? No sé, sí. Estaba olvidando los nombres. Y es sobre San Lucas. Y ahí es donde está el paso a desnivel para poder entrar. Una cosa que se da aquí mucho, eso es lo que van a haber pasado ahorita aquí en la carretera. Miren pues. Miren ese carro que va ahí haciendo locuras. Aquí la gente cree que está en el autobahn en Alemania o algo así. Miren cómo se va metiendo. Miren eso. Pero bueno. En fin. Vamos a llegar ahorita a la entrada de la Antigua. Bueno, entonces vamos aquí ya llegando a la entrada de la Antigua. No, 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 no. La entrada de la Antigua no. Vamos a aclarar eso. Entonces, es donde se agarra el paso a desnivel. Paso elevado, como le quieran llamar. Para ingresar a la Antigua. Entonces. Aquí en la entrada del paso a desnivel este hay muchos restaurantes. Ahora hay un centro comercial. He estado, hemos visto por los comentarios que nos ponen que hay mucha gente que vive fuera de Guatemala que nos mira. Y que tienen como que memorias de cómo era antes todo esto. Entonces, yo creo que este segmento de acá del video es interesante. Porque, por ejemplo, esta San Martín que están viendo acá, bastante grande. Esa no, esa es, pues es relativamente nueva. Tenemos centros comerciales, supermercados, gasolineras. Allá atrás teníamos un McDonald's. O sea, todo eso antes no estaba. Y justo acá es donde está el, donde está el puente, el paso a desnivel del Antigua. Miren, aquí está el retorno al Antigua. Y estamos a 58 kilómetros de Tecpan. Que es a donde vamos nosotros. Nosotros vamos a Tecpan. Bueno, no vamos directamente al pueblo. En Tecpan es un poquito antes. Pero, pero es a donde vamos. Y aquí es donde ya empezamos la carretera ya un poco más directa hacia el área montañosa. De hecho, en Tecpan hay una recta bastante famosa que se llama la recta, recta de Tecpan. Que es un segmento de carretera sin ninguna curva. Que aquí en Guatemala es curioso encontrarlo. Porque por todas las montañas que tenemos, es un poco común encontrar carreteras tan rectas. Obviamente desde la costa se da mucho. Pero aquí en la parte de montaña es raro. Entonces por eso la recta de Tecpan es famosa. Entonces vamos a seguir grabando por ahí más adelante. Si se dan cuenta, ahí está el rótulo. Pero miren, aquí vamos para Chimaltenango, Quetzaltenango, Tecpan y Huehuetenango. Son unos tenangos. No, no, no Ok, entonces Estamos entrando aquí Al área de Chimaltenango Como pueden ver estamos ya aquí En la suridad, bueno de hecho estamos en el Tejar Todavía El Tejar y el Chimaltenango son dos pueblos Que algún día estaban separados Pero ahora ya se volvieron uno solo Pero la primera parte es el Tejar y se llama el Tejar Porque casi en Texas Curiosamente Y lo que estamos haciendo es Tratando de encontrar la liberación De Chimaltenango O sea la ruta alterna Para no tener que atravesarse todo el pueblo Que era lo que tomaba antes Horas, de horas Todo esto que miran acá Esas pasarelas y todo esto Es algo relativamente nuevo Entonces Estamos haciendo este video para los que no han tomado esta carretera Sepan Por donde es que está el acceso Y nosotros pues Como les decía estábamos aquí llegando Entonces vamos a ver ese Chimaltenango Tecpan Ok Aquí está Entonces miren Si yo sigo recto Allá Es para el Chimaltenango Porque eso todavía no quiero Yo quiero ir a Tecpan y Zaragoza Entonces agarramos ahí Está el rótulo Miren Entonces aquí está el inicio De la carretera nueva Esta carretera no existía Esta es nueva Miren Y esto es lo que veníamos a conocer Entonces si se dieron cuenta Despuesito del Tejar Para los que no conocen Y quieren empezar a ver por donde la cosa es Despuesito del Tejar Es donde está el ingreso Y esta carretera la inauguraron hace días Dos días Dos, tres días Ajá Y la verdad es que sí está bonita Miren Como todas las carreteras de Guatemala Llenas de curvas Son así bien entretenidas Si, si todo esto es nuevo Miren Todo esto lo acaban de hacer Este es el nuevo paso Para evitar atravesarse Todo Chimaltenango Lo que no sabemos Porque la verdad es que la estamos tomando Entonces a que parte vamos a ir a salir Yo asumo Que vamos a ir a salir Por ahí de la recta de Tecpan Creo yo Y esta carretera de hecho es Un segmento Parece que la van a hacer todavía Para que pase más allá Y acorte más el tiempo Para poder llegar A ciudades como Quetzaltenango O lugares como Como Anticlan O sea poder llegar más Un poco más rápido Y de hecho es que las distancias son cortas O sea Para Quetzaltenango Son 200 kilómetros Eso Debería poderse recorrer en 2 horas O tal vez un poco menos Pero nos tomaba Antes En esta carretera Casi 4 o 5 horas Pero porque de esas 4 o 5 horas 2 horas era atravesar el pueblo este Y no es exageración Y eran solo como 5 kilómetros O algo así Era horrible Pero ahora ya está Miren Ahora sí La verdad es que sí está Está bonito Ok Entonces aquí es el final Por lo que vemos Dice Tecpam A la izquierda Chimaltenango A la derecha Y aquí es donde ya Nos reincorporamos A la carretera normal Digamos A la que todos conocíamos Lo que estoy tratando de determinar Es a qué punto Venimos a salir Parece que todo esto Esta carretera Es la que ha existido Toda la vida Y el segmento Que les pusimos Hace un ratito La que vieron anteriormente Es la carretera nueva Vamos a ver Todavía no Ubico Dónde fue que salimos Vamos a ver Ah sí Este es el inicio Es el inicio De la recta De Tecpam Sí justo como había pensado O sea no estamos Ya en la pura recta Pero es un poquito antes Y para los que lo van a usar Déjenme decirles Que sí Una maravilla El recorte Este de la carretera nueva La liberación De Chimaltenango Como le llaman Nos hicimos Como 15 minutos Y mucho Para atravesarnos El pedazo de Chimaltenango Que tomaba horas De horas Ahora son 15 minutos Creo que voy a llorar De la emoción O sea después de años De estar sufriendo Con eso Por fin Por fin Podemos viajar rápido O sea que Ahora creo que Sí podemos llegar De la ciudad de Guatemala A Xela En dos horas o menos Creo que ahora sí Es posible eso O sea que está cerquísimo Sí efectivamente Aquí ya estamos Del lado de Tecpan Y eso Si es de que Muy bueno Muy bueno Muy bueno Felicitaciones Al gobierno de Guatemala Hay que reconocerse Porque por fin Lo hicieron Por fin Ya lo tenemos Ya Tardó Pero ahí está Hecho Y ahora sí Miren O sea que pueden llegar De la ciudad de Guatemala A Titlaque Por y media O sea eso es Buenísimo Vamos a grabar Ahora cuando lleguemos A nuestro destino Este segmento Es un segmento Que vamos a poner Por separado Para los que quieran Conocer Cómo funciona El área de Chimaltenango Es parte De un video Más largo Que estamos poniendo Recuerden de suscribirse Al canal No estamos terminando Pero suscríbanse Suscríbanse Así pueden disfrutar De videos como estos Este pedazo Va a ser parte De un segmento corto Para el tema De la carretera Pero es parte De un video Más largo En el que nos estamos Encaminando Hacia Pueblo Real Vamos a ir Grabando en un momento Entonces aquí tenemos La recta de Tecpan Como pueden ver Es una recta Bastante larga Miren Bastante recta Es una recta Bastante recta Entonces Vamos a grabar Ahí las orillas Donde pueden ver Los sembradíos Que ese es un detalle De la recta De Tecpan Hay muchos sembradíos De muchos vegetales Miren ahí están Toda esta área Es Rica en agricultura No les puedo detallar Que vegetales Son exactamente Los que Se están cosechando Acá Allá atrás Acabamos de pasar Un sembradío De espárragos Y antes Uno de repollos Bueno entonces Tenemos espárragos Repollos Sé que hay lechugas Sé que hay cebollas Sí Miren ahí están Todos los Todos los sembradíos Hay cebollas Verde clarito Cebolla Este repollo Este no sé qué es Este más clarito Es coliflor Este Que se ve como gris Que se ve como gris Coliflor Estas son cebollas Otra vez Estas verdecitas Son cebollas Y tenemos como pueden ver Sembradíos de ambos lados O sea es una recta Este valle En el que estamos pasando Es Full agricultura Y tenemos Todo tipo de De vegetales Como pueden ir viendo ahí Y eso es uno de los De los pluses De Guatemala Tenemos Una tierra tan fértil Que se da Lo que se siembra Se da Y se da bastante bien Es una de las fortunas De este país Y esto es como les mencionaba Camino va a Pueblo Real De hecho En Pueblo Real Hay una parte donde Siembran sus Vegetales Que eso no se consume En el mismo restaurante Y eso lo vamos a compartir Pero si Nos queríamos Compartir el pedacito De la recta Bueno no es tan pedacito Pero vamos a parar acá Porque es una recta larga Y no nos queremos Abrir en el video Bueno pues aquí Ya estamos casi llegando A Pueblo Real Por allá atrás Había un Rótulo Lo grabamos Y este es un puesto De control Miren ahí están Controlando la velocidad Tenemos la seguridad Porque es Como se llama Fecha de Mucho turista Interno Entonces aquí está Pueblo Real De la entrada Pueblo Real Hemos llegado Y déjenme decirles Que llegamos Rapidísimo Gracias a la nueva carretera Ahora si se pueden Venir a desayunar Y a almorzar acá Si están en la ciudad Si es Si es pensable Aquí vamos llegando Miren Este lugar es muy bonito Por supuesto Viene mucho turista acá Nosotros pues No venimos en calidad De turistas Porque vivimos en Guatemala Pero igual nos encanta Es muy rico el lugar Y muy bonito Entonces se los vamos a mostrar Hemos llegado Hemos llegado Habemos Pueblo Real Habemos Pueblo Real Habemos Hambre también Estoy muriendo del hambre Lo hicimos bastante poco tiempo Ya nos bajamos del carro Les queríamos ver Ahí Como se puede decir Horse Rides Horse Rides Hay vueltas con caballitos Y vamos a caminar por acá Ahí viene Don Cristian Estirándose Doña Lilian También Nos acompañan hoy Ahí está Feliz Doña Lilian Sonriente como siempre ¿Qué dijo? Y vamos a cambiar la vista Entonces Esa es la entrada Y una cosa bonita aquí Es de que tienen un montón De ventas Al nomás entrar Miren Tienen un montón de ventas De cosas Orgánicas Por ejemplo Estos champús que están ahí Son orgánicos Todo es orgánico Y tienen allá Frutas Doña Lilian Se quiere montar ahí En el Estás a quedar Ahí trabaja Allá al fondo Hay unas ventas De lácteos Muy ricos De este lado Hay ventas De dulces Típicos También Hay Cuadros Miren Cuadros Pueden comprar Si quieren arte Hay dulcitos Dulcitos Aquí si quieren comprar También Pero nosotros Vamos al restaurante Porque nos venimos Muriendo del hambre En Semana Santa Aquí en Guatemala Hacen alfombras De acerriño Para que pasen Las procesiones Y aquí hicieron Una demuestra Este es el restaurante Miren allá atrás Como pueden ver Está en medio del bosque Muy bonito Hay una fuente Muy bonita Aquí también Y este es un ejemplo Una muestra De cómo son Las alfombras Que se hacen Para Semana Santa Miren Esto está hecho De acerrin De acerrin De colores Y son bastante gruesas Siempre No vayan a creer Que es algo así Planito Miren Me voy a acercar aquí Si miran La tabla Que está ahí Ese es el grueso De acerrin Y como regularmente Se hace Es que se echa Una base De acerrin De color natural O del color Que dependiendo Regularmente Es color natural Del acerrin Y sobre eso Ya se echan Los demás colores Con moldes Y eso Y vamos a hacer Un pequeño acercamiento Aquí a la A la fuente Bastante bonita Bueno Sigamos aquí Me acaba de mojar La fuente Pegó el aire Y me cayó Toda el agua Bueno Entonces miren Este es la entrada Al restaurante Tienen unos jardines Bonitos Pero bueno Como han visto En Guatemala Todos los jardines Son maravillosos Miren este jardín Y vamos a Proceder a ingresar Aquí a Pueblo Real Yo se los recomiendo Si vienen aquí a Guate Vengan a Pueblo Real La verdad es que vale la pena Miren esa cocina Miren Esos trozos de carne Que están ahí al fondo Están buenísimos Vamos a pasar por acá Por aquí nos mandaron Gracias Vamos a ubicarnos En algún lugar Con la Matthias De entradita pedimos frijolitos con quesito y eso se come de esta forma. Miren, se hace la tortilla y adentro se pone quesito con frijol. Esa es la tradicional tortilla con frijoles de acá. No les mandamos en la toma de la maletita de frijoles, bien armadita y bonita, porque teníamos mucha hambre y le entramos de una vez. Teníamos muriendo del hambre en la carretera, pero está rica, está muy rica. Y esa nos estaba ahogando Carlita, y no te mueras Carlita, no te mueras. Está muy buena. Y pedimos carnita también, y se las vamos a poner en un ratito. ¡Suscríbete al canal! 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 caminada que es la que yo quería mostrarles porque miren pues de este lado venden hortalizas y de hecho tienen ahí las hortalizas que usan para el restaurante miren ahí se mira el sol como se está poniendo pero bueno sigamos aquí caminando entonces esa linda y hermosa gramita me dice ven a recostar si, eso es una cosa interesante la grama de aquí miren es un poquito finita es así bien bien bonita pero los quería traer aquí a la hortaliza a la hortaliza si, lo que dices aquí al fondo se dice carnita que este es el vivero si, este es el vivero pero yo vengo aquí a la hortaliza de hecho lamentablemente no les podemos transmitir los olores porque si huele a verduras entonces miren miren esto estas son lechugas miren las lechugas esa es lechuga normal ya que es lechuga colocha ah ok dos tipos de lechugas según Carlita ok ellos son apios si no estoy mal se supone que estos son apios estas tienen que ser cebollas este es perejil y aquí la cebolla tenemos perejil y aquí tenemos cebolla entonces cortan aquí las hortalizas si se pueden ver miren allá al fondo ah si se puede caminar perdón pensé que no se podía pero si se puede bueno yo no sé si se puede nosotros nos metimos entonces miren acá tenemos eso es ¿cómo se llama? acelgas y miren ese paisaje es que de verdad o sea está buenísimo el paisaje está lindísimo ay miren el pajarito que se paró en el palito vamos a ver si lo podemos grabar vamos a ver vamos a ver ahí está el pajarito así se puede bueno miren este paisaje de verdad o sea está increíble y ahí va la carretera miren allá al fondo entonces como pueden ver tenemos aquí un montón de hortalizas y allá al fondo están no sé si se mira pero es un como establo me imagino que ahí tienen vacas y eso creo que son los caballitos y hay otra caminadita que les quería mostrar ahora vamos para allá está don Cristian y doña Lilian debatiendo de las verduras no es que le estaba diciendo que a Andrea le gustaría mucho una subhuerza así que tienen sembradita en maceta no sé quién es Andrea que no especifican bueno les voy a mostrar otra caminadita que hay por acá estábamos grabando este pajarito no sé si lo miran ahí estaba de cantar y así de natural es la vida acá como pueden ver él está ahí de forma salvaje en el techo miren está lejos está lejitos por eso se vibraba tanto la temperatura está súper agradable estamos a 18 grados centígrados que para mí es la temperatura ideal yo me estoy muriendo de frío 18 grados centígrados es así rico no está frío no está caliente lo máximo pues miren les quería les quería compartir esta caminadita que está por acá esto siempre es en Pueblo Real oyen lo que pasa es que no no sé podríamos hacer un video solo de Pueblo Real hoy venimos a comer pero era parte si se dieron cuenta parte del video es la carretera nueva que se las pusimos ahí en el en la narración pero parte del parte del del video fue también Pueblo Real miren que es un lugar bien grande o sea tiene un montón de áreas de hecho se podría hacer un video solo de Pueblo Real y sería bastante largo aquí estamos créanme que estamos tratando de reducirlo a lo mínimo posible pero como pueden ver miren súper bonito y aquí es la el inicio de una caminada que como les decía si yo no quisiera venir aquí a caminar que de hecho es lo que muchos hacen el rollo es venir acá se echan una comidita comen un montón y después vienen a caminar aquí al bosque miren y aquí es el inicio de la caminadita del bosque en esta casita o si quieren solo si solo les das aquí las fuerzas pues bueno aquí se quedan aquí se pueden sentar pero miren el camino continúa y luego uno puede venir e internarse aquí y caminar y si se dan cuenta tenemos por ejemplo hay un columpio miren ese de llanta buenísimo ya nos hemos subido ahí súper alegre y hay como que obstáculos y juegos y está señalizado no vayan a creer que es así que uno no sabe qué por dónde agarrar o cómo sino que miren hay rótulos y entonces el camino está bastante claro no tiene que seguir miren por ejemplo aquí hay una escalera y hay unas cuerdas y es así bonito y también y también pueden agarrar para allá y ya una vez lo agarramos todos los senderos y llegamos hasta arriba de la montaña y es súper bonito y entonces doña Carlita yo me quiero ir hasta arriba pero ya está escurriendo si se nos hizo tarde estaba estábamos ahí comiendo y pues me tocó trabajar un poquito y se nos fue la tarde pero tenemos que tener que regresar esa es la crónica del día la crónica vidaliana del día si les gustó compartanlo suscríbanse denme click a la campanita suscríbanse no se hagan mala onda suscríbanse así en buen plan o sea si les gustó el video suscríbanse y van a ver que de cada 10 videos 8 son chileros y los otros 2 también son bonitos entonces suscríbanse los esperamos aquí en los próximos videos este fue el día 3 día 3 de semana santa actividades alternas a hacer en guatemala para semana santa y venir a un bosque como estos como los que les estoy mostrando aquí atrás eso es lo que tienen que hacer yo me dejé aquí esto no me he dado cuenta eso es lo que tienen que hacer la naturaleza es súper bonita acá clima delicioso 18 grados por supuesto que si van a las playas ahí van a estar como en 30 grados si no es que más pero aquí está súper fresco entonces hasta aquí llega la crónica del día suscríbanse por favor suscríbanse y les mandamos ahí notificaciones cuando le den clic a la campanita de los nuevos videos adiós las chau 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 se salió